Cuando el gato no está en casa Empiezan los carnavales y la comparsa Los ratones guarachean Y se botan pa' la calle pa' que todo el mundo los vea Una pila de ratas flacas de cloacas Arrollando por todo el muro en la maleca Los ratones calentando la piragua Y la rata en la tribuna Haciéndose las repas El gato dice miau, 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 miau Ese es el gato y viene super aficiao Anda con el tigre y con dos leones Barriendo las ratas y a todos los ratones Por eso papá suelta la corona Baja anda, tu veo anda Oye como yo no estaba Usted andaba inclanda Todos recojan los chelines Que es bajanda Baja anda, baja anda Baja anda, anda, saca o anda Tú lo que tienes que borrarte el vangá Baja anda, baja anda, baja anda Oye que suerte es la corona Yo, suéltala, suéltala Tú me comanda Baja anda, yo soy el originanda Ustedes tan confianda Ustedes tan infranda Baja anda, baja anda Ahora se va a calentar la yarda Ahora es que yo quiero ver su afanga Baja anda, ahora manda Mete, 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 manda Y si no borras del vangá Baja anda, baja anda Baja anda Que no se me hagan más los ñangas Que te coge el entunagua Y ya encargo el itanga Tú sabes que es bajanda Esto es cien pa' bajo Este es mi banda Cien pa' bajo, cien pa' bajo Pregunta por la víbora mi banda Esto es cien pa' bajo Este es bajanda Y pregunta por el bardo mi banda Es el en la cavia El itanga, yo El intunaco a la banda, yo Pa' que no te me hagas más serenanda La señora nube negra se bajó con su rabanda Y le dijo a toro feo Que bajanda Yo anda, 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 cuchillanda Cuchillanda pa' la papalota Papalota, palota loca Ustedes no tienen cola Oye, pero tú tienes que buscar la manera Mi socio Chévere Me vienen a convidar Y definirme Me vienen a convidar A tanta mierda Me vienen a convidar Y a confundirme Y me vienen a convidar Me vienen a convidar Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay algo que se adivinó Yo me muero como mi Oye, cuarentena Que suelte la corona Suelta la due Oanda